Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Raúl López Rondó, con Santiago Esperanza. Y lo primero que queremos saber es, con respecto al 2021, ¿cómo fue el 2021 para ustedes? Sabemos que hubo campaña, que hubo elecciones, que el señor Raúl es la primera vez que está en política. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos, obviamente, que han presentado por lo menos hasta ahora? Bueno, gracias primero que nada a ustedes por invitarnos a... Aunque nos invitamos nosotros, pero gracias a ustedes por recibirnos. El año 2021 fue de campaña, fue una campaña durísima porque fue muy larga. Mi primera campaña, la verdad que extremadamente dura. Nunca caminé tanto por salto como en esta campaña. Pero bueno, fue lindo, fue agradable, fue conocer mucha gente, fue conocer muchas situaciones de la gente que hay que tratar de solucionar. Y bueno, de pocas palabras hoy, con respecto a proyectos. Ya como concejales, presentamos un proyecto, presentamos ya tres proyectos. Un proyecto de resolución con respecto al tema de los olores que vivimos la semana pasada y todo eso, que le da herramientas al señor Intendente como para que pueda actuar hasta judicialmente contra las empresas que están contaminando nuestro ambiente en salto. Un proyecto de un pedido de informes que a su vez le pide al Intendente que nos explique todo lo que hizo el año pasado con respecto a medio ambiente, con respecto a los ruidos, con respecto a todo lo que él hizo el año pasado y un proyecto de ordenanza que fue una idea nuestra, es de un poco del ordenamiento del tránsito. Algo de eso hablábamos aquí en el vivo. Con respecto a lo anterior, que ya usted me dice que se le presentó al Intendente para dar una herramienta más, para poder tratar el tema medioambiental. ¿Hubo ya una respuesta? Todavía no, no hubo ninguna respuesta. O sea, le estamos dando las herramientas como para que él trabaje tranquilidad. O sea, que el Consejo Deliberante está apoyando todas las medidas que él tome con respecto al medio ambiente. Eso es básicamente el proyecto de resolución que aprobó todo el Consejo Deliberante por amplia mayoría la semana pasada. Y con respecto a la modificación de la ordenanza de tránsito, la idea general para que la gente la entienda es el estacionamiento en los lugares medidos en el centro está desordenado. O sea, a lo mejor en una cuadra que pueden entrar, estoy dando un ejemplo, 10 autos entran 3 porque estacionan mal, porque queda una moto en el medio, entonces no hay los lugares. Perjudica al que quiere estacionar y perjudica fundamentalmente a la institución que administra el estacionamiento pago en el centro. Por eso decidimos, pusimos en ese proyecto el hecho de marcar los estacionamientos para cada vehículo. Y bueno, si alguien estaciona sobre una línea donde va un vehículo en el medio, bueno, que tenga que pagar una multa, las motos tienen los lugares que ya están previstos para estacionar, tienen que estacionar en los lugares que están previstos. O sea, no una moto puede pararse en la puerta de un negocio y estacionar porque yo con mi auto o cualquiera con su auto no se estaciona en la puerta del negocio, a lo mejor lo tiene que dejar a una cuadra, dos cuadras, donde querés ir. Pagarle al hogar del niño, en este caso, que es la que administra ese estacionamiento, y que esas multas vayan en un 95% de la entidad de bien público que está administrando en este momento el estacionamiento. Con los estacionamientos marcados va a ser más fácil para el que tiene auto, para el que tiene una moto. O sea, el objetivo es facilitar las cosas, es hacer mejor las cosas, y es que esa institución de bien público que está administrando ese estacionamiento recaude mejor. Esto ya fue presentado en el Consejo Deliberante, ¿cuándo hay sesión nuevamente? Mañana tenemos reunión de comisión, no sé cuando habrá sesión de consejo, será la próxima semana, una cosa así, pero fue presentado ayer este proyecto y lo estamos dando a conocer para que se sepa que estamos haciendo estas cosas que benefician a la comunidad. Exacto. Bueno, Santiago Esperanza también, digo, ¿cómo fue tu año 2021? Y bueno, contanos cuáles son los proyectos que nos pueden contar cualquiera de ustedes los proyectos para este 2022. Bueno, primero quiero decir buen día y agradecer a BBT Canal 6, que siempre nos da la oportunidad de poder expresarnos. Bueno, hemos tenido un 2021 con muchísimo trabajo, hemos trabajado en equipo. Tenemos un 2022 con muchos desafíos, muchísimas expectativas, por supuesto que hoy el problema que tenemos, bien como decía Raúl, en el que estamos trabajando, es el tema de dolores, que realmente es muy preocupante y buscamos una solución. Estamos con muchísima fuerza para seguir trabajando, muchas expectativas y muy contentos. Bueno, realmente he conocido a Raúl, si bien lo conocía, pero un gran compañero y realmente estamos con muchísimas ganas de trabajar y dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos de Salto. Bueno, muy bien, eso me parece muy bien. Ahora, dijiste algo clave, dijiste, trabajamos como equipo. Ahora quiero que me cuenten cómo está ese equipo, porque tenemos entendido que dentro de Juntos ahora hay dos frentes o dos bloques, bueno, ustedes me explicarán mejor. Por favor, bueno, cuéntenme a qué pertenecen ustedes, a qué pertenece el grupo restante, digamos. Bueno, explíquenos en términos llanos a quiénes representa y a qué espacio representa cada uno. Sí, la verdad es que nosotros no hemos cambiado, nosotros seguimos siendo la continuidad de Juntos por el Cambio, hace 6 años que venimos trabajando. Bueno, veníamos con los concejales que han terminado su mandato, con Diego Feo, Daniel Arimay, seguimos trabajando con Mónica Pereira, con María Marta Chavero, con Ricardo Lía. Nosotros no hemos cambiado, nosotros seguimos trabajando en el mismo lugar de siempre. Estamos apoyando las cosas que están bien, criticando las cosas que creemos que están mal y bueno, trabajando como siempre. Pero nosotros no hemos cambiado ningún lugar, seguimos trabajando en el mismo espacio. Ok. Entonces, Fernando Blasevich, el otro grupo quedó, bueno, como lo que son, ¿no? La Unión Cívica Radical. Pero digo, ¿Sonia Arimay también dónde quedó? Sonia es concejal suplente de la lista, o sea, tiene que haber pedidos de licencia para que pueda asumir Sonia. Quedó como suplente, o sea, nos hubiese gustado que esté trabajando con nosotros, va a estar trabajando con nosotros, aunque no asuma, porque está trabajando hoy con nosotros en determinadas cuestiones, pero quedó en ese puesto suplente. Pero vamos a trabajar todos juntos, o sea, juntos, juntos por el cambio, es todos juntos. O sea, ahí me dicen, ¿qué es oposición? No es oponerme mecánicamente a todo lo que diga el oficialismo, oficialismo y oposición. Es si está bien, apoyamos, si no está bien, disentimos. Después ellos son mayoría y si para nosotros no está bien, ellos votan en mayoría, es lo que sale. Pero yo pienso, o sea, como poco político o poco nuevo, el concepto de oposición o oficialismo para mí es algo, hagamos las cosas todos juntos por Salto, oposición y oficialismo. Pero el objetivo es ese, o sea, no hay otro objetivo que sacar ventaja, alimentar egos propios, simplemente trabajar para que la gente de Salto esté contenta y las cosas salgan bien. Bueno, una aclaración también que no sé si omití decirlo, que también nos acompaña en el bloque trabajando María Marta Chavero, que es una gran, que tiene un gran conocimiento en cuestiones de género y también está activa acompañándonos. Me olvidé también de hablar de los militantes, que tenemos un montón de militantes, esta última elección se han sumado muchos, que también nos dan su mirada crítica, su parecer. Bueno, también contamos con un equipo de jóvenes de la mano de Florencia Becerra, que es una gran trabajadora también, que también está conduciendo la juventud del PRO y también se han sumado muchísimos jóvenes, hacemos reuniones semanales. Bueno, ahora hemos hecho un pequeño receso, pero luego del verano vamos a seguir reuniéndonos y haciendo trabajo político, que es lo que nos gusta y para lo que nos eligió la gente. Exacto. Bueno, objetivos para este 2022 o proyectos, digo, algunos ya los dijeron, obviamente se está trabajando, pero hay alguna otra cosa que ya estén pensando, digo, en presentar proyectos o que les preocupe, ¿no?, de nuestra ciudad. Mira, recién lo hablábamos, ahí dando vuelta una idea de un proyecto o hacer algo con la Universidad Tecnológica Nacional, que ellos están trabajando en CABA, tienen todos los colegios de CABA que preparan los alumnos del último año en las materias duras para ingeniería, en las materias duras son matemática, física y química, y bueno, el que está a cargo de ese proyecto, que estudió conmigo, me dijo de traerlo a salto. Bueno, estamos en esa intención de ver qué se puede hacer, lo tenemos que plasmar a papel y presentarlo, pero los chicos que estudien o se preparen esas materias en el último año secundario con ellos, que es sin costo para los chicos, sin costo para la municipalidad, van a entrar en la Universidad Tecnológica Nacional directamente sin rendir examen de ingreso. Y lo que yo les planteé es decir, cómo hago para llevar a un chico sin recursos a estudiar a Buenos Aires, y me dijeron que es en un 70% aproximadamente, se cursa virtualmente, el 30% hay que ver cómo lo llevamos o qué hacemos, y ya tienen ellos ya dos promociones de ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional que se recibieron porque los prepararon ellos, y de esas dos promociones hay un 70% de chicos que son de lo que se llama Villa 31 en Buenos Aires, o sea, gente muy humilde, en Cava los está solventando económicamente Mercado Libre, y en La Matanza, 13 colegios también, entonces me parece muy interesante para Salto que se pueda hacer eso con chicos que quieran ser ingenieros. Muy bien, me encanta la idea porque siempre apostar a la educación es lo fundamental. ¿Qué opiniones tienen con respecto a nuestra ciudad, no sé, al vacunatorio, al hospital, cómo está funcionando, considerando también la suba de casos positivos de COVID? Mirá, casualmente el viernes 31 yo me fui a Hisopar, el hospital Hisopa de 16 a 18 horas y da 50 números, llamé por teléfono antes, a la mañana, me dijeron venga un rato antes, llegué a las 2 de la tarde, empezaron a repartir números 2 y 20, 2 y media, y yo tenía el número 40, y estuve desde las 2 de la tarde hasta casi 7 menos cuarto para que me hisopen y me den el resultado, que te lo dan instantáneamente, el hospital en eso trabaja excelente. Lo único que yo corregiría es que la gente que se va a Hisopar, que vaya a la mañana con el DNI, o sea, para que no vaya nadie a pedir números, con el DNI y le den el número a la mañana y a las 4 estén ahí, y de 4 a 6 se Hisopar y se vayan. ¿Para qué con estos calores vamos a tener gente desde las 2 de la tarde? Pero después el funcionamiento del hospital, de las chicas, de los enfermeros que atienden ahí, es excelente. Bueno, Santiago, no sé si te tocó también ir a Hisopar o no, si has tenido COVID o no. No, gracias a Dios, no he tenido COVID, pero bueno, estoy en conocimiento de lo que ha manifestado Raúl, espero que pueda mejorar esa metodología, y bueno, también como siempre a disposición para lo que sea una solución. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente.